Hola John, has equipado a mi pide unas pruebas que revidan el problema principal de John. Preparé unas tareas para que andas hoy. John, ¿quieres mirar esta cosa que tiene un licor de asma? Y cuando dejamos el modelo a la vida, si le pedimos que lo copiara. Un producto a su propio, que no es tan o tan mal, porque no es que lo pasaste a la teléfono de las personas. Un momento más tarde le pido que John se pudiera hacer el mismo dibujo, pero esta vez se le manda. I've made up my mind, don't need... ¿Sabes si lo ves en el mundo? No. No lo ves. No, de lo contrario, lo copiari. ¿Pasas conmigo? La capacidad de John de recorrer el diseño se ve completamente cortada. Las características que me cuento son imprecisos. Tanto en términos de alimentación, del diseño real, como en cuanto a la disposición... La capacidad de John de recorrer el diseño real, como en cuanto a la disposición del diseño real, como en cuanto a la disposición del diseño real, como en cuanto a la disposición del diseño real.